Bueno, y luego de que el senador Carlos Larraín anunciara que no va a postular a la Cámara Alta en las elecciones de este año, han surgido varias dudas sobre la continuidad en el mundo político del actual presidente de Renovación Nacional. Queremos conversar. Claro, queremos conversar más de este tema y nos acompaña para eso el secretario general del partido, Mario Desbordes. Que recién estaba diciendo que estoy de mal genio, pero no. Parece, pero no. En la cámara vamos a disimular. ¿Cómo está, Mario? Buenos días. Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Cuándo se enteró usted, Mario, de estos planes que nos contaba ayer el senador Larraín, que tenía... Él lo dijo hace varios meses, pero no especificó cuándo les había informado a ustedes a la mesa. Conversamos con el senador en junio del año pasado. Junio, en mayo del año pasado aproximadamente. Y que no iba a repostular. Ah, o sea, un año, no meses. Claro. Buscó candidatos, o una figura nacional, o algún líder local. Llevábamos un año ya conversando con distintas posibilidades. Él fue público, porque el senador lo dijo, le ofreció, por ejemplo, al ministro hoy día en defensa, en ese tiempo interior, Rodrigo Ginspeter, a quien nosotros nos hubiera encantado tener como candidato a senador en el partido. Rodrigo decidió acompañar al presidente hasta el último minuto. No aceptó ser candidato a nada. Se le ofreció a Nicolás Monquer, que decidió finalmente mantenerse en el distrito, que es bastante complicado el distrito de Nicolás. Se le ofreció al alcalde de Valdivia, exalcalde de Valdivia, y hoy candidato a diputado Bernardo Berger. Y en paralelo, a todas estas cuestiones, porque se hizo cuestiones con varias personas en paralelo, también se estaba conversando con Fernando Chuls, con la idea de encontrar la mejor carta que reuniera, ojalá, el requisito de ser aceptado por la ciudadanía regional, que es bastante localista, más que en otras regiones. Así que hace más de un año que estábamos trabajando en esto, con reserva absoluta, porque obviamente el anunciar que él se iba sin tener un nombre para reemplazo habría generado un pasivo complicado. Y por otro lado, el trabajo del senador Larraín, que ha sido bien intenso como parlamentario, lo obligaba a él a mantenerse en la línea de que era senador en ejercicio y punto. O sea, no hablar de reelecciones o de elecciones, porque él no fue electo en el escrito rigor allá. Así que trabajamos harto este tema. O sea, que sorpresa, los sorprendidos fuimos nosotros, no ustedes en absoluto. No, nosotros no fuimos sorprendidos. Y dentro del partido, la gran mayoría de los dirigentes estaba al tanto de que, por lo menos había una altísima posibilidad de que Carlos Larraín no repostulara. Él nos ha dicho varias veces que se siente un poco ya cansado de la primera línea. Carlos Larraín es una persona que trabaja muy intensamente, que está siempre pendiente del mínimo de edad. Y a él le gusta estar mucho en terreno. Conversamos con la familia. Cuando él renunció en el episodio este de la salida del ministro Teoro Rivera, no quería volver. Eso es absolutamente así. Costó mucho convencerlo de que volviera. Y dentro de los acuerdos que hicimos con él y su familia, la señora Victoria está siempre con él apoyándolo. Su mujer es una collera, digamos, muy estrecha con el presidente del partido. El acuerdo que hicimos fue no seguirlo presionando para ir a ninguna elección. Le propusimos ser candidato en Punta Arenas, le propusimos ser candidato en Santiago Poniente para que no tuviera que viajar tanto antes de que aceptara la Cata Parol, que es nuestra candidata hoy. Le propusimos ser candidato en Las Condes, diputado. Le dijimos, bueno, sea diputado, son cuatro años. El concejal después de todo en esa hora. Ahí sacó 34% de los votos como concejal, con 40 contendores. Por lo tanto, habría salido electo. Pero nos dijo que no. Que no quería ser candidato a ninguna elección. Él tiene 71 años, nos dijo, mira, voy a terminar el Senado con casi 80. Me parece que no es correcto, que hay que dar paso a la gente más joven. Yo estoy hace rato ya en este tema, en la primera línea, y he decidido, por lo tanto, dar ese paso al costado, que yo respeto mucho. Creo que ha hecho un gran trabajo como senador. Y ahora hay que preocuparnos de que la coalición por el cambio tenga un senador allá. Y nosotros estamos muy conscientes de que hay que hacer un esfuerzo gigante y que Fernando Chulz es una carta local que fue propuesta por el Consejo Regional, por unanimidad de sus miembros. Porque se ha dicho por ahí, casi que esta es una designación de Carlos Larraíz, lo han dicho incluso gente de mi partido, por desinformación, estoy seguro, no por mala intención. A los desinformados, agarrarles que esto fue propuesto por unanimidad por el Consejo Regional antes de ayer, y hay que tenerle un poquito de respeto a las bases. Pero en el caso de Chulz, específicamente, y que se entienda lo que uno quiere plantear, ¿es lo que quedó y fue como candidato? ¿O acá hay un consenso mayor de que cumple todas las expectativas que ARN tiene puesto por ese sector? Siempre se buscó en paralelo, se conversó con Fernando Chulz, con Bernardo Berger y con otros dirigentes locales, la posibilidad de ser candidato. Fernando siempre estuvo dentro de las posibles cartas. Ayer leía que, bueno, sacó casi un 7 nomás en una elección de concejal. Claro, donde compiten 50 personas. Sacar un 7 entre 50, a mí me gustaría que alguien se postule primero y después me diga si es fácil o difícil sacar un 7% en una elección con tantos competidores en paralelo. Aquí son dos competidores de la coalición por el cambio, probablemente dos de la nueva mayoría, ¿cierto? Entiendo que así se va a llamar la coalición de oposición. Ena Fonbar, que es una senadora hoy día en Santiago Oriente, que fue candidata en Temuco y hoy día la UDI ha decidido proponerla en Valdivia. Va a tener que competir con un dirigente nuestro que es local y que yo siento un poco, fíjate, en la conversación que se hace en los medios por los dirigentes políticos, no los medios. La culpa es nuestra, los dirigentes políticos. Se ningunee tanto de repente a la gente local. Porque aquí en Santiago no lo conocen, obvio. Porque algunos parlamentarios de acá o de allá no lo conocen, obvio. A mí me importa que lo conozcan los valdivianos, que lo conozcan la gente de la Unión, que lo conozcan la gente de Lanco. Eso es lo que me interesa. Y ahora hay una campaña por delante. El diputado Urresti decía, o de Urresti decía, supongo que habrán encuestado. Si encuestamos, estén tranquilos con eso. Fernando Chulz tiene un piso suficiente como para, con una buena campaña, salir electo senador. Así que vamos a trabajar intensamente por eso. Tiene que ser ratificado también. Ayer me preguntaba, veía, Andrés Alamal lo menciona, todos los que somos candidatos, todos, y me incluyo, estamos sujetos a una ratificación. A mí me pueden cambiar en algún minuto, por supuesto. ¿Una ratificación de parte de...? Del Consejo General. Eso es lo que la ley establece. ¿Y eso cuándo se va a producir? ¿Cuándo podemos hablar de los candidatos que estén a firme? La mitad de julio. Todos los parlamentarios en ejercicio están en la misma situación. Aquí nadie sale de ese marco. Que sea ratificado, fue propuesto por el Consejo Regional, y tiene que ser ratificado en julio, y va a ser inscrito el candidato, y vamos a ser inscritos en agosto. Pero, en el caso del senador Larraín, Carlos Larraín, a ver, muchos se han hablado de él, se dice que es financista, otro que es el principal baluarte, estandarte, baluarte, en fin, le han dado una serie de calificativos a Carlos Larraín, que uno dice, bueno, él, como figura política dentro de ARN, ¿qué rol va a jugar en esta segunda línea entonces? Porque cuesta pensar que Carlos Larraín desaparezca de ARN en junio del próximo año, y se fume, se vaya para la casa, descansa con su señor, y nunca más se sepa de él. Respecto al rol interno que vaya a tener, lo vamos a ver en su minuto, nosotros en Renovación elegimos las directivas, un milagro de un voto, para ser secretario general, tuvieron que votar miles de personas por la lista que yo integraba, por lo tanto, vamos a ver en junio, qué lista se compone, cuál va a ser el cargo que él va a tener, va a tener una presión gigante, para que siga de presidente, probablemente de un número importante de dirigentes, él decidirá si no va a ser candidato a la presidencia, con el equipo que hemos estado trabajando, y si no es él, quién lo va a acompañar, o quién va a ser el candidato a presidente, pero estoy seguro que él se va a mantener también trabajando, yo estoy seguro también, dentro de la directiva, no lo he hablado con él en detalle, yo le he dicho siempre a don Carlos y a la familia, que no puede salir de la primera línea, porque si lo dejamos en la casa, la señora a los dos días me lo va a devolver al partido, porque es bien hiperkinético, así que estoy seguro que no es bueno tampoco para la familia, que se lo devolvamos todos los días, lo necesitamos en el rehen, y lo vamos a tener trabajando, en algún cargo de la directiva estoy seguro. José Antonio Vara en la calle va a permanecer. Va a permanecer en Antonio Vara, sí. Ah, ya, listo. Muchas gracias. Muchas gracias Mario, que tengamos una buena semana. Muchas gracias.